Santander una dama y no sonreír ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la caiba el lomo de un buen caballo y las altas de Andalá el lomo de un buen caballo pásame a mi ranchera y aunque me siento bien caído me pierdo en unas caderas aunque nunca le fallo la dama y lo que quieras cuando me muera quisiera que con mi cuero forraras y el coste de una luna 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 y así a después de muerte su luna reclama estar en peligro y el coste de una luna y el coste de una luna jajajajajaja el lomo de un buen caballo pásame a mi ranchera y aunque me siento bien caído Me pierdo en unas caderas Acuento en el barrio Y a la dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera De como me puedo formar El gusto de una montura Y que nos haga una dama Y así ya después de vuelto Me reclama Estar entreído en mis Caballos Y las ancas También van a amar Caballos 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 Gracias.